Mira nomás que chulada, puta, para mis becerras, alguien que les guste los hot cakes, no, no, que belleza, mira nomás, hijo de su puta madre, no, no manches, en mi vida yo he visto tanta doctor, uff, he visto de, más cantidad que eso, me cago en la chiva, en todo lo que le abrí el pecho, me cago en el puto rostro. No, no, está hermoso esta madre, doctor, cuando sirve que ya me voy, porque me voy a vomitarme. No, parece leche en el clé, doctor, y a mí me encanta con hot cakes. Lechera con mermelada. Ajá, es una belleza eso, eh. Imagínelo que descansó, doctor. Ahorita me voy a besar los huevos lindos de leche. Esto va a romper. Que luego lo habré pedido de grabar con el teléfono.